Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Cecilia Romo despierta del coma inducido tras vencer al virus. La actriz evoluciona favorablemente en su recuperación luego de ser diagnosticada con el virus hace unas semanas. Después de permanecer varios días en un coma inducido, la actriz Cecilia Romo va recuperándose lentamente. Así lo hizo saber su hija Claudia González Romo, quien a través de sus redes sociales se mostró emocionada al dar la noticia. Mi mamá despertó del coma y está llegando lentamente pero seguramente. Cecilia Romo está siendo desconectada intermitentemente del ventilador. Espero que ella sea lo suficientemente fuerte como para poder ser desconectada por completo. Se lee en la más reciente publicación de la hija de la actriz. Hospitalizada por el padecimiento del virus, Romo también fue intervenida de una afección en la vesícula biliar, lo que la colocó en un estado crítico que en su momento hizo esperar un dramático desenlace a su propia familia. Sin embargo, según versión de Claudia, su salud va mejorando. Ella está en un estado de confusión fluctuante después de cuatro semanas de estar dormida. Pero estoy segura de que tan pronto como ella esté consciente, se dará cuenta de lo fuerte, guerrera y un tigre que es al haber derrotado al virus. Como se recordará, su misma hija pidió hace algunos días una oración a todos sus amigos para que lograra salir adelante de su delicado estado. Y es por eso que ahora agradeció a todos los que se preocuparon por la salud de su madre. Gracias a todos por sus oraciones y sus buenos deseos. Todos los viernes a las 3 de la tarde hacemos una meditación colectiva de 15 minutos para ayudarla a recuperar fuerzas. Hasta el momento no se tiene más información y si está próxima a ser dada de alta. Cecilia Romo tiene 70 años y ha sido una actriz de cine y televisión. Suscríbete a nuestro canal y te espero en nuestro próximo video. ¡Gracias!